qué pasa chavales aquí estamos en un nuevo gameplay bueno aquí fórmula 1 2021 os voy a enseñar pues como dice el título a cómo filtrar una partida en online vale y bueno pues vamos a multijugador nos vamos a encuentro amistoso y aquí vamos a explorar es explorar las listas de partidas y ahora bien si lo veis debajo de bueno encima a la derecha os pone botón options filtrar pues le damos a botón options y ya está ahora podríamos poner ubicación que servidor europa categoría del vehículo quiero los coches de este año quiero los de la f2 o coche multijugador de este año duración de la sesión tres vueltas cinco vueltas y etcétera pues corta restricciones de asistencia yo siempre busco en alto aunque también hay bloqueado que no hay ninguna ayuda esto ya son por los pros pros que algún día seguramente lo pruebe pero por ahora en alto y mostrar plantillas pues lo dejamos como como este porque tampoco afecta mucho nada a buscar y ya está vamos a estar por ejemplo es que es mucho mejor filtrarlo porque yo cuando cuando me cuando ya conseguí el juego me liaba pero ahora ya es más fácil claro el juego es más fácil y Vale, ahora Ahora Porque es que me estaban escuchando todos Así ya no me oye nadie Solo me escucháis vosotros Vale, perfecto Y ya está Y esa sería la forma Ahora, ya que estoy Voy a aprovechar el gameplay Y bueno, ahora subiré un gameplay Y de nada chavales Pues eso, así se filtra una partida Ahora vamos a ver Que tal va la cosa Bueno, a mi estos ajustes me gustan Lo único que Es un poco coñazo Porque son muchas Pestañas, entonces a veces lía un poco Pero bueno, lo más fácil es darle a una Y vas con el R1 vas pasando Las pestañas Las opciones que no salen bloqueadas De la sala Restricciones de ayuda Vamos a ver que tienen estos Asistencia de frenada Lo tiene en alto Completo, completo Pues entonces no lo entiendo No hay ninguna restricción Asistencia de conducción activada Asistencia de frenada alto Pero como puede ser esto Mirad como lo tengo yo Yo solo juego con las curvas Porque bueno, obviamente Si quieres ser competitivo Y para aprender es mucho mejor Por lo menos tienes las curvas Y el resto lo tengo desactivado Bueno, y lo de boxes lo tengo activado Porque me da pereza De que me estén cada 2x3 Sancionándome, ¿vale? Por pisar la línea O por... Pero bueno, también podría jugar sin esto O sea, yo es que no tengo ayudas Yo la única ayuda que juego Bueno, y con la caja de cambios automática Porque es que si no Estás cambiando cada 2x3 Y es un follón Pero también se puede jugar Mira, y aquí sale la lista De los circuitos Que nos han metido China Y... Y bueno Y está bien Pero vamos Que... Como que sobra un poco Pero bueno Aquí Estructura de entrenamientos Clima está en dinámico Pronóstico perfecto Vale, es tan estricto Las... Pueden saltarse las curvas No hay coche de seguridad Bueno, obviamente Pues son 5 vueltas Y al 50 Tipo de superficie realista Fácil Madre mía Pero si es que esto es fácil, tío Bueno, ahora vais a ver Y aquí las opciones De joystick o volante Lo que queráis Ahora vais a ver Ehm... Cómo juegan La gente con las ayudas ¿Vale? Porque... A mí me cabrea bastante Porque yo juego sin ayudas Y claro Soy rápido Pero aún Es difícil superar a alguien Que sea bueno Y aún encima tenga ayudas O sea O no que sea bueno Pero que sea decente ¿Vale? Entonces es muy complicado Es bastante injusto también Pero bueno Ehm... No sé Yo he filtrado Una partida Que no tenga Que tenga Alto Lo de las ayudas A lo mejor es que Está bugueado Y hay que ponerlo en bajo Pero según el orden El siguiente era Sin ayudas Entonces digo Pues entonces era en alto Restricción alta Que quiere decir Que no tengas tantas ayudas Pero aquí resulta Que... Que no están quitadas Porque Asistencia de conducción Activada O sea No me jodas ¿Sabes? Asistencia de frenado En alta O sea Es que aquí Pero... Es que es una vergüenza ¿Sabes? O sea ¿Quién juega así? Tío O sea Directamente No estás jugando tú O sea Te está conduciendo La... La IA O sea La Play Macho Ponidos anti bloqueo Control de tracción Completo Madre mía Es que es alucinante Tío En fin Vamos a intentarlo Mierda Ojo Bien Verstappen No me lo han quitado Que yo con el Red Bull Más o menos Ya le pillo el truco Es que yo vengo del 19 ¿Vale? Que para mí Sigue siendo mejor En temas de conducción Y todo Lo único que le gana el 21 Pues digamos Un poco el visual ¿No? El diseño Y... Y obviamente La conectividad online Pues claro Que el servidor está bien Entonces va bien Pero el resto Es una basura En mi opinión O sea basura no Pero que no es lo mejor De lo mejor No sé Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Vamos a... A echarle ganas Espero que me escuchéis bien Porque tampoco Tampoco puedo gritar mucho Pero bueno Yo creo que más o menos se oye Vais a ver Bueno y aparte A saber si son guarros o no Y también está la otra cosa Que no he mirado Que es si juegan Con fantasma O sea Bueno con fantasma No perdón Con colisiones Porque como no haya colisiones Ya encima en fácil O sea esto Que es una clasificación Es que no tiene gracia Mira lluvia Menos mal Quizás podamos destacar Y me encanta Cervallan Soy bueno Bueno Me considero Buenecillo A ver No tengo El setup guardado Entonces más o menos Me lo voy a inventar Un poco La suspensión Siempre la recomiendo Entre el 4 y el 2 Porque es blanda Que si no el coche Sale volando Ay mierda Esto perdón Esto está en 3 Bueno los frenos Lo cambio después Ay 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 Que no me da tiempo Vamos a perder Uff que buena Me ha dado tiempo Es que eso es lo malo también Que no te da tiempo Ay va mira Salgo segundo Vale Vamos a lembrar Le acelerar un poquito Vale Este Sanción Ay si que hay colisiones Si que hay colisiones Uy va Vale Hay colisiones Pero lo han actualizado Cuando uno se estrella No mueres O sea No te estampa Vale Yo sin control de tracción Y todos aquí Con ayuda Recordar eso Recordar eso Porque manejarlo No es tan fácil En la lluvia Lo que digo Que las curvas Si que te ayudan A controlar Y otra cosa Os voy a decir Es que es muy fácil Comparado al 19 O sea El 19 en lluvia Es bastante jodido En cambio Este más o menos Parece que voy Bastante sobrado Respecto a los demás Que a lo mejor Os apuntáis vosotros Y me destrozáis Me cago en todo Vale Esa es otra cosa Que me pasa Que el joystick Al girar a la derecha Lo vais a notar Que a veces Gira Pero como que se vuelve a girar Mierda Me he saltado toda la curva Vamos Que me gira mal Hacia la derecha Entonces digamos Que tienen una ventaja Con eso Bueno Me voy a concentrar Porque se me está yendo el coche Y aquí no te puedes equivocar mucho Vale Bien Buena salida A ver Aquí soltamos un poco Eso es Esa curva en lluvia Hay que soltar un poquito El acelerador Porque si vas a fondo Se te va Vale Perfecta Vale Aquí nos pegamos Al lado derecho Frenamos Y ya Entramos en el vértice Para salir perfecto Ya de paso Os enseño un poquito Ahí también Cuidado Soltamos un poquito Fijaos en el sonido Vale En el sonido Y en Y en el indicador De abajo a la derecha Lo podéis ver Buah Que sobrada Bueno Estoy contento Porque Es lo que te digo O sea Voy sobrado ganando Si Vale Pero yo no tengo ayudas Entonces Te sientes orgulloso Y dices Hostia Pues por lo menos Por lo menos No soy una rata Sabes Que Aunque cuidado Que tenemos A este cerca Tenemos a un McLaren Uy Que se me va la señal Tengo el HDMI Un poco jodido Y se me acaba de apagar No sé ni como He hecho esa curva La he hecho casi A oscuro O sea Sin ver nada Bueno En fin A ver Frenamos Ahí frena muy pronto Esa es otra cosa De este juego Bueno Y del coche también Que te lo permite Que puedes frenar Muchísimo más tarde Que en el 19 En el 19 Hay que frenar muy pronto Uy Creo que nos está cogiendo Va a haber batalla Va a haber batalla Va a haber batalla Pensaba que no Joder Me cago en todo No me sale esa curva Vale Voy a defenderle la posición Por fuera No No pasas No pasas Aquí no pasas Amigo Vas a tener que intentarlo En la recta Aquí no te va a dejar pasar Vale Le he hecho un poco guarro Pero tampoco guarro Porque hombre Es que no le voy a dejar pasar ahí En esa zona Para que la curva Me estampe ¿Sabes? A ver Como vamos de daños Vale No hemos tenido daños Soltamos un poco Qué cabrón Este va con ayudas a tope Este va con ayudas a tope Mira Me ha tocado Será desgraciado Tío ¿Quieres frenar? No ves que voy yo delante No te voy a dejar pasar Tío Adelanta bien Aquí encima Me toca por detrás Mira Adelantame aquí Si tienes huevos Adelantame aquí Si tienes huevos A ver si me coges Hostia Que no estaba activando El esto Vale Se me había olvidado Acordaos Tengo el RS manual Fijaos Abajo a la izquierda Bien Bien No me coge Y no hay de RS Porque está lloviendo Vale Le hacemos un poco Los giros laterales Vale Hay que tener cuidado Ahora se están poniendo Rápidos Algunos Pero yo Se me había olvidado El RS O sea Que ahora no me vas a coger Ni de coña Chaval Por eso iba muy rápido ¿Vale? Porque tiene el RS En automático Y yo estoy aprendiendo A utilizarlo Tampoco Creáis que lo sé utilizar bien Uy uy Que se me quiere Me quiere hacer un interior Sí, sí Vale No ha podido Pero yo le he dejado espacio Lo tiene jodido Uy mierda Es que esta curva Me está saliendo mal Vale Pero él también la ha hecho mal Tienes jodido Pasar a Verstappen aquí Bueno Y otra Uy Se me va Hostia Que buena Vale Otra cosa que os iba a decir Que el 21 El sonido es Espectacular O sea El motor suena igual Cada coche suena diferente Vamos Es precioso Ojo Creo que le ha salido mal Le ha salido mal El castillo Es que es una curva Muy difícil Resultamos Bien Perfecta Nos pegamos a fondo Nos pegamos un poco A la derecha Vale Bien Con la calma Se puede hacer más rápido Vale Cuidado Que se acerca el otro Aquí va a haber batalla Pero es que pillar a Verstappen Es difícil Es muy difícil Cuidado Ahí Me está saliendo mal También Voy a esperar a salir De la recta De la curva Perdón Vale Apretamos RS Bien Hostia Lo ha adelantado Lo ha adelantado Creo que es mi compañero Es otro Red Bull Me parece Vale Bien Estamos usando bien El RS No tengo la vuelta rápida Vamos a intentarlo Pero es que veo que el tío Uff 1.53 Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Que me está pillando Dos segundos por vuelta Casi Ah no Que está a dos segundos Vale Es que también El setup importa bastante Vale Y yo tampoco Tengo el setup hecho O sea Digo Acero allá Venga Improviso siempre El setup Vale Estamos teniendo problemas Os fijáis Es que para girar A los giros de derechas No sé por qué Tengo el mando Que me lo tengo que cambiar Si quiero competir A alto nivel Me lo voy a tener que cambiar Macho Vale Bien Más o menos ha salido Uy Casi Una más Y me ponen dos segundos Dos eh Una más de esas Y me como dos segundos Me los como Pero bien Buah que mal Le ha hecho muy mal Pero bueno Vamos a seguir Hay que concentrarse Uff Vale Bien Vale Es que este tío Va muy rápido En el tercer sector Vale Vale Bien Perfecta Soy gilip... Oh Me la he jugado muchísimo Buah Me pilla Voy a por RS a tope Él también lo tiene Buah Ni de coña Hago la vuelta Uff Que batalla eh Voy a tener que defender Wow Es que va muy rápido Casi me como el muro Pero a ver como me adelanta No se me ha ido No se me ha ido Uff Que batalla Buena Es que claro Él frena mucho más tarde que yo Porque tendrá las ayudas puestas Frena muy tarde Madre mía Vale, vale, vale No Por dentro no Por dentro no Y aquí es imposible Que me adelantes Básicamente No se que seas Alonso Madre mía Como viene este eh No Me cago en la puta Tío Pero si no me la he saltado Buah Ya nada chicos Que pena No entiendo Por qué me han sancionado Ahí la verdad Podría hacerle el guarro Y frenar de la cara Y ganar Pero no lo voy a hacer Obviamente Es que No hay fantasmas Porque fijaos A este me puedo Chocar con él Bueno El otro que había ahí Estrellado Este parece que no Buah Y encima Vale, vale Buah Es que ni de coña Le cojo dos segundos aquí Buah Bueno Se ha intentado Cuidado a la recta Buah Impresionante Es que ojalá No me hubieran sancionado Tío Como le hubiera ganado Tío Buah Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo este fin de Que buena Muchas gracias Que buena chicos Bueno pues ya sabéis chavales Invitados estáis para jugar contra mí Porque si ponemos la repetición Tenía medio coche fuera Pero bueno Lo que hay no Es tan estricto Y a veces el estricto Pues Pues no te permite Esas cosas Igualmente el tío Era muy rápido Vale O sea Pero yo estoy seguro Que tiene ayudas Porque La sala lo ponía Y La verdad que yo No soy el mejor Pero hostia Sacarme dos segundos Por vuelta No lo O sea No lo veo Vale No lo veo Sin ayudas ni de coña O sea No me lo creo Pero aún así Le he defendido súper bien Con el RS Le he protegido bien Y así es como se gana una carrera O sea Eso sí Cuando los daños están en simulación Se defiende mejor Vale Porque si el tío se arriesga A querer empujarte O a frenarte tarde Pues el que se jode es él Porque él se puede romper el alerón Y es que no puede ganar Entonces Este ha jugado muy bien Ha jugado muy limpio El El Chalki 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 Y ha sido una bonita batalla Pero vamos Que le he ganado yo Bueno Ahora hay que esperar A que estos Acaben Que bueno Podríamos decir Que a lo mejor Tardan porque van sin ayudas O O porque Ah bueno Y también podéis poner El menú Y podéis poner detalle Cambio de posición Y función de vuelta O sea Para ser espectador Está muy bien también Bueno Espero que os haya gustado Invitados Si jugáis limpio Yo creo que en esta carrera He jugado limpio Solo ha habido Una vez Al principio Que le he protegido Un poco Guarro Digamos Pero tampoco es guarro Porque no le he empujado Ni nada Entonces yo creo Que más o menos No lo he hecho mal O sea En la recta Le he empujado Hacia el muro Pero no le he tapado El muro Lo que pasa Que si no tienes huevos Pues Pues claro No me vas a adelantar Porque te vas a creer Que te voy a empujar Vale Pero en realidad No te voy a empujar Bueno Que buena chavales Que buena Pues nos vemos en la próxima Espero que os haya gustado Darle like Suscribíos Miraros el resto de vídeos Del canal Si queréis Sobre la fórmula Subo lo que puedo Y recordar Que también tengo El Toki vídeo Que ahí subo las carreras Por ejemplo Tenéis la de Bahrein Y ahora Cuando lleguemos a Leda Pues lo subiré ahí también Vale Para que la podáis ver Cualquier cosa Me comentáis Si tenéis alguna duda Y nos vemos Chao Chao